Música Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Mientras esperamos más información sobre el futuro del juego, vamos a ir hablando sobre algunos aspectos generales del mismo y también iremos evaluando sobre qué temas de algunos videos que ya hemos abordado antes merecen una actualización. Pero por el momento les traigo un top de cuáles son las armas y equipos más rotos que tenemos hasta el momento. ¿Cuáles crees tú que vayan a ser? Quédate para averiguarlo y déjame en un comentario si estás de acuerdo con este top o si no, déjame tu propio top de las que consideras tú que son las mejores armas. Sin nada más por agregar, iniciemos. Número 8 Vamos a comenzar con un artículo legendario que podíamos obtener por medio de las loot box del evento de Halloween, la capa de invisibilidad. Este objeto nos proporciona una evasión del 90%, siendo bastante útil para asediar fuertes de bandidos, nidos de abeja o la mismísima colmena de la abeja reina. Este equipo lo podemos combinar con la comida de delicia de serpiente y el traje de guillé para aumentar considerablemente la evasión, o también con la armadura polar y entrar a rushear bases de enemigos. Pero lamentablemente no todo es una bendición, pues en ocasiones falla, y no solo eso, sino que es sumamente costosa de reparar y se desgasta pero rápidamente, supremamente diría yo, a pesar de que no recibas daño. Número 7 En este puesto considero que está la moneda maldita, otro artículo del evento de Halloween bastante útil e interesante. Con este objeto regresó la antigua mecánica de tradeo que teníamos en los campamentos de supervivientes hace años, solo que se adaptó y ahora funciona por cada bioma del juego. Gracias a esta moneda podemos realizar pequeños tradeos bastante útiles y que han sido muy acertados para ahorrarnos viajes y tiempo de farmeo. Número 6 Una vez más tenemos otro objeto del evento de Halloween, solo que esta vez se trata de un artículo bastante viejo y que ya no está disponible como recompensa dentro del evento. La máscara de demonio Este es uno de los mejores equipos que existe dentro del juego, pues gracias a esta aumentamos nuestra probabilidad de acertar y nuestro alcance de movimiento al costo de perder un porcentaje de evasión. En combate nos convertiremos en una máquina devastadora que ignorará en varias oportunidades la evasión que tenga el enemigo. Y no solo eso, sino que podremos huir de la batalla gracias a ese bono de movimiento. Esta máscara hace un juego magnífico con la armadura polar y la perk de nadie se va. Número 5 En este puesto tenemos un artículo bastante reciente, la ballesta física. Esta compite con el lanzador de carámbanos por ser la mejor ballesta, sin embargo se queda en el top número 5 por sus efectos y mecánicas de combate tan atractivas. Esta arma bloquea el movimiento de un enemigo durante dos turnos, le provoca daño pasivo en 200 puntos y puede empujarlo tres casillas hacia atrás, todo al costo de utilizar uno de chatarra como munición. Número 4 Le tocó el turno a uno de los vehículos más deseados por muchos jugadores, el Velaz. El camión minero que tal como lo dice en su descripción es nuestra propia ciudad itinerante. Este vehículo cuenta con una carga supremamente incomparable y que ningún otro vehículo podrá igualar jamás. Actualmente sigue siendo el mejor vehículo del juego, pues este no necesita de combustible para funcionar y su resistencia sigue siendo alta. Repararlo no será ningún problema si te enfocas en hacer reservas de los materiales que son necesarios para ello. Con este camión podrás viajar grandes distancias, lutear y traerte grandes cantidades de recursos, entre esos los más pesados. Los ladrillos, la chatarra, el cemento y entre otros más. Número 3 El tercer lugar se lo queda el saco de Papá Noel, pues su función y característica es una de las mejores del juego. Este artículo prácticamente es una casa andante, pues cuenta con una bonificación de almacenamiento que suelen tener estas estructuras como los zonas subterráneos, las tiendas de acampar, las casas de madera, ladrillos. Y aunque no se compara con el poder del terén, este saco viene siendo la segunda mejor opción para poder conservar y transportar nuestros alimentos recolectados en el yermo. Este artículo nos permite llevar con nosotros comidas que suelen estropearse entre un día o dos. Aumenta considerablemente su tiempo de vida, por lo que no estaría mal abrochar un par de recetas de comidas que suelen ser esenciales a la hora de combatir o asediar estructuras de enemigos. Y no solo eso, sino que también es bastante útil para las rutas de dinero, pues podremos viajar de campamento en campamento para vender los animales despellejados. Número 2 El segundo lugar se lo lleva una de las armaduras que más cambios ha tenido en el juego. Alguna vez ha sido nerfeada, otra vez bufeada y hoy en día nuevamente nerfeada para algunos, mientras que para otros equilibrada debido al poder que esta misma representa. La armadura polar es un equipo que se puede obtener en el evento de navidad, sus estadísticas variarán según el nivel de la misma y la cantidad de salud que tengas en el momento. Para sacarle el mayor provecho a esta armadura debes tener tu salud por debajo de 100 o incluso de 30 puntos, pues el daño provocado y recibido dependerá de ello. Este equipo fácilmente se puede utilizar para acelerar el proceso de un combate o hacer insta-kills a muchos enemigos que encontraremos en el juego. Es un tanto riesgosa pero a su vez la mejor herramienta para acabar con los enemigos. Número 1 El puesto número 1 se lo queda ni más ni menos que el bastón de Papá Noel, pues considero que esta arma es la mejor que ha sido agregada hasta el momento en el juego. Tiene un gran alcance de disparo, un daño considerablemente alto y una resistencia muy buena y ocupa solamente dos puntos de acción en combate. Y prácticamente hace un insta-kills a varios tipos de enemigos. Esta arma es sumamente importante y necesaria a la hora de cazar animales o de enfrentarse a estructuras ocupadas por enemigos. No hay ningún tipo de adversario que se pueda resistir a su poder y a su magnificencia e incluso puede doblegar fácilmente a la abeja madre o también darle una pelea enorme a la abeja reina. La reparación no es tan costosa y se puede costear con la cacería que realicemos al utilizarla. Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!